Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece a la sonrisa de mamá. Llega el día de la madre, pero no es un regalo en realidad, es siempre estar con la mami, atenderla. No te voy a echar, no te voy a echar. Y viene una figura celestial. Ah, eso fue de mis tiempos. Aldo, deja el periódico. Ese es de tu época, Aldo, Palito Ortega. Ya se encuentra aquí en Lima, Perú, para dar un concierto. Tú, cuando joven, Aldo, ¿qué escuchabas, por ejemplo? No, Palito Ortega es muy bueno. No, eso es de nuestros padres. No te malé, hombre. ¿Qué no? No te malé, no. Palito Ortega, yo era bien chico cuando sonaba Palito Ortega, no. No, 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 tú estabas ya chiquito. No, yo ya agarré Queen, yo ya agarré... Escuchaba Supertrap, Led Zeppelin. Led Zeppelin. Claudia es como tú también, entonces. Pero en todo caso, a tu mami, a tu papi, Claudia Cineros. No, sí, a los papás. O sea, quiero decir, a esa generación. La nueva ola, claro. La nueva ola, ¿no? Porque esa canción yo la he escuchado, pero ya en otra versión, ¿no? Sí, no en varias. Yo era muy chico cuando tocaba. No, en su versión original. ¿Y cómo se baila eso, Claudia Cineros? ¿Cómo se baila eso? Todo eso, sí. Está, Claudita. Haz así, Claudita, y llegas hasta allá. Oye, les cuento que el cantante Palito Ortega ya se encuentra en nuestro país. Él ha venido por ofrecer un concierto este fin de semana y aprovechó las cámaras para darle algunos consejitos políticos al francotirador Jaime Bailey. Una vez más, Palito Ortega llegó a nuestro país, esta vez para cantar a las madres en su día, en un concierto en un conocido local de La Molina. Feliz de llegar una vez más a Perú, ¿no? Ya son no sé cuántas veces y siempre vuelvo con la misma alegría. No son 10 años, no son 20, no son 30, son 45 años desde la primera vez que vine. Palito, quien fuera senador en Argentina y exgobernador de Tucumán, hizo un llamado al francotirador Jaime Bailey a que de tenerlo presente su plan de gobierno, lo que le ayudaría a poderle irle bien en la política peruana. Si él realmente tiene un programa que lo presente a la sociedad, al pueblo, y que ese programa que la gente crea que va a ser importante para sacar adelante al Perú, seguramente va a tener buenas chances. Digo, la gente ahora ya empieza a interesarse más, ya no es tanto la figura carismática y todo, sino a ver qué propone esa persona. Y si tiene una buena propuesta, bueno, pues tal vez le pueda ir bien. El cantante argentino quiso dejarle un adelanto a las madres de lo que será su concierto en homenaje a mamá. Esa rosa que despierta, ese sol que brilla más, todo eso se parece, se parece a mi mamá. Esencia de la Molina, el próximo sábado, para empezar a celebrar el Día de la Madre. El domingo a la madrugada vamos a estar cantando ahí. Van a bailar, se van a divertir, van a pasar muchas cosas. Oye, lo veo muy bien a Palito Ortega. Muchísimas gracias por esa nota, las antesalas para el Día de la Madre. El día sábado definitivamente muchas mamis van a estar ahí para disfrutar de la... de esta música, la nueva ola, ese correo. Oye, no, y el hijo de Palito Ortega también, está en su punto. Es cantante, no sabe nada. Gracias por ver el video.